No sabría decirte porque nosotros estamos ocupados en nuestro equipo y en agradar a nuestra afición y darle una satisfacción. Y sabemos que el partido es muy importante para ambos equipos. Entonces, como desde nuestro punto de vista lo calificamos para nosotros de un partido difícil, pero a la vez que difícil e importante, pues le damos esa medida y sabemos lo que supondría para nosotros ganar ese partido. Vamos a intentarlo. Nos enfrentamos a un rival difícil en su campo y además, según comentas, muy motivado. Pero yo creo que a nivel de motivación nosotros les vamos a igualar seguro. No cabe ninguna duda que para nosotros ganar allí, si no supone un paso definitivo, pues sí que supone un paso muy importante para asegurar la Europa League. Y bueno, pues también supondría yo creo que engancharnos al cuarto puesto, a la lucha por el cuarto puesto. Entonces, bueno, es muy importante este partido para nosotros, para el Valencia también, pero bueno, nosotros tenemos que enfocarlo desde ese punto de vista. Y repito que nuestra motivación y nuestra idea de ganar va a ser máxima. Alterna. Yo creo que es un equipo más intenso que en la primera vuelta, normalmente en los partidos. Principalmente ese es el cambio que yo veo en el equipo. Es un equipo que tenía porcentajes de posesión muy altos, pero tenía transición ofensiva, yo creo que no tan rápida como ahora. Y tenía creo que menos intensidad en el juego. Yo creo que esos son ahora mismo los cambios que se producen. Más o menos a nivel de organización, el equipo trabaja con una idea similar. ¡Flaski! 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 ¡Vuelve! ¡Flaski! ¡Flaski! ¡Pivotes, movemos! ¡Líneas de pase! ¡Dale una vuelta, dale una vuelta! ¡Dale una vuelta, dale una vuelta! ¡Ven! 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 Muy bien, muy bien. Muy bien. Más pronto van a decir que sí. Están de arriba de la puerta y van a entrar dos millones de personas de Manantagua. Pero bueno, pensem tornar en una cita normal. Es tipo de lo que hay. De lo que a Mato nos agrae. Van entrar en un ensalad espectacular. Unes gambes, el teníem preparades varies coses allí damunt. Van picades, van compartides. A que no se m'agrae, peguen les parejas allí. Sí, mon entraem. Pero bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Lo que volíem, perfecte, tú. Va ser com a milla color. Ya lo tengo esto, eh. ¡Dale una pared! ¡Vale! Otras presidencias için ommen ya isn't single. Vean. Ya cuando va al baño allí? Allí acaba deie he iniciar la bandera, y se ha tirado el baño, y todavía ha causado. Ahora que voy a tocar. Ha causado mucho malestar. Esté artículo ha causado mucho malestar. y ahí no va a ir a la presa, pero además sin insistir, sin que ningú le diga res, ha causado malestar ha causado malestar, pero si ningú te ha dicho res encara ningú te ha dicho res, y saben que es verdad lo que pido el córner kiriki ¿estás vivo o qué? vio chavista, vio hostia Daniel, ahí hay una resaqueta, eh